Hola, ¿cómo les va? Bueno, realmente estamos en el Templo de la Alegría, en este templo que se tuvo que cerrar por la pandemia y que hoy ha vuelto a abrir para otra alegría más, que es justamente colocarle a aquellas personas que todavía no tienen la primera dosis, más de 30 años, las embarazadas, discapacitados, gente grande que todavía no tienen la primera dosis, con el documento nomás se puede llegar acá y va a poder ser vacunado. Bueno, ojo, dije, se puede llegar acá, pero esto es lo único que hay hasta ahora, ahí pueden ver, nada más que las sillas, teóricamente esto empezaba a las 12, pero lo único que hay a este momento son las sillas, no ha venido nadie del COE, no ha venido nadie del Ministerio y evidentemente hay mucha gente que está haciendo cola desde muy temprano para poder vacunarse. Y vamos a ver uno de los casos que más nos llamó la atención, que es de esta pareja que está por acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Su nombre? ¿Cómo? ¿Su nombre? Ramón Rodríguez. ¿Ramón cuántos años tiene? 88 y no se vacunó. Ninguna. ¿Por qué no se vacunó? ¿Qué pasó? Porque estábamos bien. ¿Cómo? Porque estábamos bien, no teníamos nada, pero... Bueno, pero había que vacunarse, sobre todo la gente grande. Ahora se decidió vacunarse. Ahora se decidió vacunarse. Sí, a los dos. Y era por eso nada más, por una decisión de ustedes. Sí, porque uno venía a decir una cosa, otro decía otra cosa y entonces... Claro. Y que a uno se ha puesto la vacuna, mira que se cagaron muriendo, bueno. Y bueno, y ayer, antes de ayer, vino el hijo de él, dijo, ¿no? Para hacer tenis que vacunar. Sí, por supuesto que hay que vacunarse. Bueno, ahora están acá esperando. Era a las 12 esto, ¿no? Sí. Era a las 12. Pero a los dos no pasa nada, ¿eh? Bueno, a seguir esperando. Vamos a ver ahora... Chao, gracias. Vamos a ver lo que está pasando acá afuera, porque evidentemente ha llegado la gente del CPC, de acá de San Vicente, no más como para ver. Pero fíjense ustedes, la cola, que hay más de una cuadra de cola de gente que ha venido a vacunarse, pero todavía no están las vacunas. Entonces, vamos a hablar con el primero. ¿A qué hora llegaste? A las 11 y media. Ajá. ¿Y qué pasó? Y supuestamente era a las 12, pero parece que estaba mal la información. Ajá. Ya decían, me avisaron que a las 2 empezaba. Con el carnet, únicamente con el documento tenés que venir, ¿no? Sí. A ver, y vos contaron. Bueno, yo llegué como a las 11 y algo. Sí. Y, bueno, todavía acá esperando. Dijeron que era a las 12, pero resulta que es a las 12. Ah, ahora... No, no, no sabe todavía. En realidad era a las 12. Claro. Ajá. Y después salieron que parece que es a la 2 de la tarde. Pero parece, todavía no tienen confirmación. A ver, por acá, hola, ¿cómo te va? ¿Primera dosis te querés poner? Sí. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué te han dicho? Eh, no, estamos esperando. Ajá. A las 12 se dijeron, pero a las 2 no sé qué pasó. Ya. Y bueno. Sí. ¿Habrá que seguir esperando? Sí, sí. Ajá. No, 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 volve. ¿Vos qué edad tenés? 15. Y vos no sabés si te podés vacunar, creo que era más de 30, ¿no? Eh, no, no tengo idea. Yo había compañero. Ah, vos viniste de compañero nomás. Bueno, viniste a ser el aguante. Sí. Bueno. Hola, ¿cómo te va? Eh, vos acá viniste, ¿cuál que edad tenés? ¿Por qué no te vacunaste hasta ahora? Tengo 24 años. Ajá. Pero no, no me ha llegado todavía el turno. Ajá. Que me quiero vacunar. Claro. Sí. Bueno, muy bien. Eh, fíjense usted hasta dónde da la cola. Prácticamente 100 metros, ¿no? De personas que han venido a esperar para poder vacunarse. Esperemos, porque está empezando a llegar, bueno, la gente del CPC, de, pero todavía las vacunas y la gente de salud acá no ha llegado. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica Revilio. Uno de los puntos, uno de los tantos puntos de vacunación nuevos por estas horas, que es el sargento Cabral.